Qué tenemos que creer, qué tenemos que esperar y qué tenemos que hacer Hoy vamos a hablar de lo primero, qué creer, qué es sobre la fe, qué esperar, qué es sobre la esperanza y qué es lo que tenemos que hacer, qué es la caridad La respuesta central y elemental a qué creer está en el credo La respuesta a qué esperar está en el Padre Nuestro, en la oración del Pata y en qué es lo que tenemos que hacer en los mandamientos Esa es la estructura básica de cualquier catequesis De todos modos van a ver que, tal y como pienso hacerlo Voy a decir una cantidad de cosas que no están en los catecismos Porque para eso les digo, bueno, tomen, acá tienen un catecismo, léanlo, cualquiera va a tener esto Básicamente Yo me quedo a decirles cosas que me parecen necesarias decir hoy, ahora Por lo que pasa, ahora Por lo que les toca a ustedes, ahora Yo ahora que tengo muchos nietos, me dedico mucho tiempo a mirar a los bebés Los miro de otra manera que a mis hijos Más como de afuera, pero con una tensión muy notable Y he pensado que ni bien llegamos a este mundo Empiezan las sorpresas El bebé, asaltado por una cantidad de cosas rarísimas que le pasan Ruidos, colores, sonidos, perfumes, gustos De distintas superficies que toca Y claro, al principio nosotros de bebé no entendemos nada Y por eso lloramos a menudo Pero, poco a poco el bebé empieza a entender Por ejemplo, que si no llora, no mama También nos da miedo la oscuridad, los ruidos inesperados El bebé se asusta No sabe nada Trata de entender qué es todo esto Qué pasa, quiénes somos, dónde estamos, quién es quién Y desde entonces, desde nuestros primeros días sobre la tierra Hasta el último, antes de morir Estamos tratando de entender Se podría decir que la vida de un hombre sobre la tierra Está tejida de una enorme sucesión de preguntas, de interrogantes De infinitos interrogantes que se nos plantean hora tras hora, día tras día Y más grande es el hombre y más grandes son sus preguntas Yo de dónde vengo, de dónde procedo, a dónde voy, quién soy yo Y la verdad es que nunca entendemos del todo nada Nunca entendemos nada del todo Esa es la verdad Siempre nos haremos preguntas Y el que no se hace preguntas Está muerto en vida Y eso referido a la vida de acá A la gente, a lo demás acá Por mucho que averiguemos Por mucho que preguntemos Que leamos, que busquemos Que conversemos Que pensemos Siempre habrá mil y un asuntos que no entendemos Y ahí aparece la fe En esa región, en ese país En el país de las cosas que uno no sabe De las regiones del misterio En lo que uno no sabe Que lo supera El país de nuestra ignorancia El país de nuestras limitaciones intelectuales Y ahí, en esa región De las cosas que no sabemos Ahí entra la fe ¿Qué creo? ¿A quién le voy a dar crédito? Mi fe Hay gente que cree cosas horribles O que cree cualquier cosa Por ejemplo Que después de la muerte El cuerpo se descompone Te comen los gusanos Y ya se acabó Hay gente que cree eso Otros creen que con la muerte Nos mudamos a un mundo fantástico Lleno de placeres Y fabuloso Y sin ninguna pena Y hay algunos que creen En disparates más grandes todavía Como por ejemplo La reencarnación Que en la otra vida Fue una ameba Y en la próxima De ser un astro de televisión Y así sucesivamente Porque todos nosotros Podemos creer lo que querramos Somos libres de poner nuestra fe En lo que se nos antoje Podemos darle crédito A quien querramos Depende de nosotros Y así como Chesterpon dijo Que los incrédulos Creen en cualquier cosa Castellani escribió El credo del incrédulo Es una broma Y dice así Creo en la nada Toda productora Donde salió el cielo Y la tierra Y en el homo sapiens Su único hijo Rey y señor Que fue concebido Por la evolución De la monera Y el mono Nació de santa materia Brevó bajo el negror De la edad media Fue inquisionado Muerto achicharrado Cayó en la miseria Inventó la ciencia Ha llegado a la era De la democracia Y la inteligencia Y desde allí Va a instalar en el mundo El paraíso terrestre Creo en el libre pensante La civilización de la máquina La confraternidad humana La inexistencia del pecado El progreso inevitable La rehabilitación De la carne Y la vida confortable Amén Y esto pasa porque Aún el más agnóstico El más cínico De los hombres Siempre tiene que creer en algo Y cuanto más estúpido Más estúpida Las cosas en que cree Por ejemplo En el cambio Hace unos 30 40 años atrás París Ortega Cantaba Yo tengo fe Que todo va a cambiar Bueno Dios sabe Y sabe que Podríamos Si nos empeñásemos Toda la vida Usando la inteligencia Con su máxima potencia Y usamos Toda la vida Podríamos alcanzar Algunas verdades Algunas verdades De fe Pero pocas Y también sabe Dios Por supuesto Que sabe Dios Que aún así Y a los torpesones Serían muy pobres Las verdades Que alcanzáramos A entender Muy pocos Las grandes preguntas Del hombre Subsisten ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Para qué nací? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tiene sentido Todo esto? ¿Puedo averiguarlo? ¿Qué hay Del otro lado De la muerte? Porque antes que nada Para tener fe Hay que usar La inteligencia Y hacerse Las preguntas Inteligentes Todos los hombres En todos los tiempos Se hicieron Que son estas Nosotros somos Como Como los ciegos De nacimiento Imagínense Un ciego De nacimiento Oye hablar De un montón De cosas Que no ve El color De las rosas Cómo son Las olas Del mar Cómo es Que se pone El sol En el horizonte No lo ve El ciego De nacimiento No veo Eso No veo Una catarata Un bosque Un arroyo Cómo es Un aguacero Del campo No lo ve Y como no han visto Los ciegos De nacimiento Preguntan Y ese les contesta Por eso dice San Pablo Que la fe Procede Del oído Fides Ex Auditum La fe Procede Del oído El ciego De nacimiento Pregunta Porque no ve ¿Qué es eso Mamá? Y le dice Mirá Eso es Un atardocero En el campo Es el sol Que se está poniendo Y se empieza a oscurecer Y él Le da crédito A lo que la madre dice Pero él no ve Y tienen que creer En lo que se les dice Tienen que creer Sobre todo En lo que le dice La gente Que más los quiere La mamá El papá Los hermanos Los amigos Empiezan a confiar Cierta gente Que les dice Cómo son las cosas Claro que Existe la posibilidad De que tengan Mala suerte Que se yo En el colegio El ciego de nacimiento Que tenga Un mal compañero Que le quede hacer Una broma Y le diga Que qué se yo Que las nubes Son coloradas O que no hay colores Y el ciego cree eso Y resulta que es mentira Después le va a preguntar Mamá Es verdad Que las nubes Son coloradas No Hijito Las nubes no son coloradas Pero por fuerza El ciego de nacimiento Tiene que creerle a alguien ¿A quién le va a creer? Al que quiere Al que sabe Que lo quiere a él La gente más sensata La gente más razonable Le da crédito A la gente Que sabe Que los quiere La gente Que es buena Que es confiable Le da crédito Uno no le va a dar crédito Amado vudú Se lo va a dar A alguien Que sabe Que es razonable Que es bueno Que no quiere Esto le pasó Por ejemplo A Natanael Es un personaje Que aparece en el Evangelio Más conocido Por nosotros Como San Bartolomé Es uno de los apóstoles Y San Juan En el Evangelio Cuenta cómo fue eso El tipo estaba Debajo de una higuera Leyendo Ahí pensando Leyendo las escrituras Y aparece Felipe Y le dice Hemos encontrado al Mesías Es Jesús de Nazaret El carpintero Ah, ah Encontrado al Mesías Sí Y se levanta Y ve Y lo va a ver A Jesús Y Cristo le hizo Una promesa A San Bartolomé No, lo recibe muy bien Aquí un hombre sin doble Ninguna Te vi cuando estaba Bajo de la higuera Veo que eres un gran profeta El Mesías Ta, ta, ta Y ahí Cristo Le hace una gran promesa A Bartolomé Todavía verás más Ha visto al Mesías Ha visto al Cristo Pero dice Todavía verás más Nosotros lo que tenemos Que aprender Lo primero Lo primero Es que el mundo No se limita A lo que nosotros vemos Hay más cosas En esta vida Que no se ven De hecho La música no se ve La electricidad No se ve Pero además Hay una infinidad De cosas Que no se ven Y que existen Y que son reales El amor Por ejemplo No se ve Y para aprender Acerca de esas cosas De la existencia De las cosas Que nosotros no vemos Nosotros necesitamos De un testigo Somos como ciegos De nacimiento Que no vemos Las cosas Pero acá somos Como ciegos Que no vemos Las cosas invisibles Entonces tenemos Que tener un testigo Que nos da parte De aquello que vemos Y es importante Que ese testigo Sea bueno Sea confiable Y que nos quiera mucho Y no nos quiera engañar Por eso San Pablo Dice por ahí Sé a quien He creído Perfectamente A quien he creído Y Dios sabe eso Por eso Él mismo Se tomó el trabajo De anoticiarnos De algunas cosas Pertenecientes Al mundo invisible A veces enviando A veces enviando mensajeros Como los ángeles A veces enviando Otra clase de testigos Como los profetas Y de esas noticias Que nos mandó Del mundo invisible La primera es que Él es Dios Creador Y remunerador De los que lo buscan Y que no hay Él es el único Dios Que hay Ahora Como ustedes sabrán No hay cosa Que te haga de enojar Más Que cuando vos Te rompes todo Para explicarle algo O contarle algo A alguien Y no te da bolilla No te presta atención El que se rompe todo Para explicarte algo Y vos no le prestas atención No lo querés escuchar No Hacés que se enoje muchísimo El que se toma ese trabajo Como dice Cristo Nos hemos tocado la flauta Y no habéis bailado Entonamos lamentaciones Y no lloraste No hacen caso Ahora Ustedes van a encontrar Una cantidad enorme De gente En su vida Que les dicen Que lindo Tener fe A mí me gustaría Tener fe Como vos Pero sabes que pasa Que yo no Pero estaría bueno Bueno Todos esos señores Son estafadores Sepanlo Hacen trampa Y había gente Así también En tiempos de Cristo Gente que oye hablar De Cristo En su tiempo ¿No? Pero en lugar De hacer como San Bartolomé Che Encontramos al Mesías Ah, ah, ah Bueno Vais En fin No, me quedo Un poco pancho Sentado Repantigado En un sillón Yendo al diario Al que creo ¿No? Y no me tomo El trabajo De ir y ver Y tratar de averiguar Che Pero está el Cristo ¿Está el Mesías? ¿A ver cómo es esto? ¿No? Son tipos que no se acercan A él Son tipos que no se acercan A ver A huir Por sí mismos Gente que está mal dispuesta Para la fe Porque la fe Exige Para que uno tenga fe Debida disposición No puede tener fe No puede tener fe Que no está bien dispuesto Y lo primero La primera disposición Es obedecer a la conciencia Todos nosotros Tenemos conciencia De chico Que no No robes No No mientas Es una voz Newman lo explica bien Es una voz Inflexible Dura A la cual le podés hacer caso O no hacer caso Cuando no le haces caso Te sentís mal Cuando le haces caso Te sentís un poco mejor Es media Tiránica Esa voz Bueno Hay que hacerle caso A la conciencia Es la primera Disposición Necesaria Para recibir El don De la fe Que es un don de Dios Es un regalo Que Dios te hace Pero no se lo hace A cualquiera Se lo hace Al que obedece A la conciencia Y después Bueno Lo que le dijo Cristo a Antolomé Todavía verás Más Te da el don De la fe Empezás a agradar Un poquito más Y te hace ver Un poquito más Y San Pablo lo dice Con todas las letras Hoy nadie habla de esto Pero San Pablo lo dice Y es palabra de Dios Sin la fe Es imposible Agradar A Dios Y todos esos que dicen No, me gustaría Estaría bueno Pero no sabes que pasa Que por desgracia No, flaco Vos le haces Caso a tu conciencia Y buscas Al Dios Remunerador Y creador De todos nosotros Lo vas a encontrar Y el te va a dar El don de la fe Ahora Si te quedas piola Y tratas con indiferencia No te va a dar nada Sin la fe Es imposible Agradar a Dios Son ciegos Que no quieren oír Como son las cosas Cosas que se complacen En su propia ceguera Ciegos que oyen Hablar sobre él Sobre Cristo Y se quedan Los más panchos Cristo se lo dijo Una vez A los fariseos Muy enojados Como tantas veces Que se enojan El evangelio Una y otra vez ¿Por qué no entendéis Mi lenguaje? Porque no podéis Sufrir Mi palabra Así que Le hacemos caso A la conciencia Dios nos da El don de la fe Buscamos un poquito más Averiguamos Nos fijamos Preguntamos Y poco a poco Va creciendo la fe Es como un baile En un baile Empieza la música El varón se acerca Y le invita a bailar A la señorita Y después Da un paso Y la señorita Lo acompaña Con otro paso Y empieza el baile Y así es la relación Entre Dios y nosotros Santiago El apóstol Santiago Lo dice muy lindamente Dice Acercaos a Dios Y él Se acercará a vosotros Por supuesto que estoy usando Imágenes Metáforas Pero de estas cosas Invisibles Misteriosas No se puede hablar De otra manera Necesito recurrir A imágenes La del chico De ciego de nacimiento La idea de la música De un baile Son metáforas Son modos de comunicar Grandes misterios Un poco también como Como cuando te enseñan A nadar Cuando sos chico Tu viejo Te tira al agua Y va a decir Me ahogo Me ahogo Eh Vos dejame Que yo sé Lo que estoy haciendo Y para aprender a nadar Finalmente No te queda otra Que tirarte al agua Y creer Que tu viejo Va a estar ahí Te va a sostener Y no te vas a ahogar No hay otra manera De aprender a nadar Acuérdense Que si me tiro No me tiro Y tu papá O tu mamá Te dicen Dale, dale Tirate Que yo te voy a sostener Y no te vas a ahogar Y si te lo hiciste Y si es mentira Y me envuelo Y me ahogo Y hay que tirarse Bueno, la fe Es algo así Es darle crédito a Dios Créo en vos Confío en vos Te doy crédito Me juego por vos Sé que no No me vas a abandonar Sé que me vas a sostener Eso a Dios me encanta Y sin eso Es imposible Agradar a Dios Y él Como decía Hace un rato Nos enseñó Una cantidad De cosas Una vez Tuve una discusión Con un amigo mío Me dijo Estamos hablando En un auto Me dijo Si Tenemos un Dios Pero es un Dios Mudo Aunque Dios No nos habla ¿Cómo que no nos habla? Un Dios Mudo Ya te voy a dar A vos San Pablo Lo dice Lindísimamente En el comienzo De la carta A los hebreos Dios Que en los tiempos Antiguos Habló a los padres En muchas ocasiones Y de muchas maneras Por los profetas En los últimos días Nos ha hablado A nosotros Por medio De su hijo Un Dios Mudo Estás loco Una blasfemia Como de las peores Que he oído En mi vida Toda la escritura Tiene narraciones Y poesías Relato de gestas Milagros Parábolas Hay de todo Ahí está Dios Hablándonos De mil maneras A través de los profetas Empezando por Abraham Nuestro padre En la fe Terminando con Juan el Bautista Bueno No Juan el Bautista Indicó Al Cordero de Dios Al Salvador Al Hijo Al Verbo encarnado A la palabra de Dios Hecha hombre Jesucristo nuestro Señor Que dijo Entre otras cosas Que seríamos enseñados Por Dios Y efectivamente Jesucristo Durante los tres años De su vida pública Se la pasó Predicando Mientras lo dejaron En tiempos de Poncio Pilato Algunos escucharon Algunos lo seguían Para escucharlo Un poco más Algunos le prestaron Atención Algunos guardaban Sus palabras En su corazón Los demás Los que no podían Soportar su lenguaje Los que no podían Sufrir su palabra Los hijos del diablo Que querían cumplir Que querían cumplir Los deseos De su padre El homicida Desde el principio Que no permaneció En la verdad Esos Lo mataron Para que no hable más Él había venido A los suyos Y los suyos No lo recibieron Pero Como sabemos Luego resucitó Y está ahora A la derecha Del padre Y un día Va a volver Y les dará Su merecido A todos esos Que a lo largo De los siglos No han querido Escuchar Lo que él tenía Para decirnos O no han querido Prestarle atención O no han querido Creerle Porque no le gustaba Lo que decía No gusta O Porque les parecía Que les complicaba Sus planes O porque tenían Sus propios planes Y no querían Que nadie Interfiriera Con eso Así que Resumiendo Lo que vengo diciendo Tenemos en síntesis Que Dios nos sacó De la nada Y nos puso En este mundo Y después Nos habló De muchas cosas Y nosotros Tenemos que prestarle Atención A lo que él dijo Y creer Que todo lo que Él dijo Es verdad Y amar Esa verdad Esas cosas Que él dijo Y nos enseñó Con todo el alma Con todo el corazón Ahora viene La parte importante Chicos El amor Por la verdad Es como Un dios jano Un dios jano Es una figura Mitológica Una mitología griega Que tiene como Dos caras Una cara que mira Para acá Y otra para allá Y el amor Por la verdad Tiene dos caras Tiene una cara tierna Delicada Amorosa Compasiva Y que es Las cosas Que uno ama Si ustedes vieran Un soldado En la guerra Está con cara De perro Armado hasta los dientes Con granadas Con uniforme De combate Pone cara De malo Y se porta mal Y ustedes dicen Uy este tipo Es malo No ama Nada No Pero otra cara Del dios jano Está defendiendo Su patria Su casa Su familia Sus convicciones Después cuando vuelve Del combate Se saca el uniforme Y todo Y sonríe Alza a su bebe En brazos Y le da besos Y se muestra tierno Y es la misma persona Pero en todo amor Siempre tiene que haber Tienen que estar Estas dos caras El que dice Que ama la verdad Y no se enoja Con el que la adultera Con el mentiroso No es verdad No es verdad Que ame la verdad No puede ser No puede ser Que uno no se enoje Con los enemigos De las cosas Que uno ama Si uno ama A su familia ¿Y cómo va a tratar Al ladrón Que viene A no sé A portarse mal Ah bienvenido A casa No Tú lo vas a apedrear Lo vas a boxear Lo vas a llamar A la policía Vas a defender Las cosas Que vos amás Ahora el ladrón Puedes decir Eh que gente mala Ahí en esa casa Yo entré ahí Y me trataron mal Y esto es lo más importante De lo que yo les quería decir Que es esto Nosotros recibimos Una cosa Que San Pablo Llama El depósito Que son Las verdades De fe Que se mantuvieron Intactas Custodiadas Vigiladas Conservadas Con sumo Empeño A lo largo De los siglos Ustedes y yo Creemos lo mismo Que San Bartolomé Lo mismo Que San Irineo De León Lo mismo Que San Tomás De Aquino Lo mismo Que Pascal Lo mismo Que Chesterton Siglo Tras siglo Tras siglo Creemos lo mismo Porque tenemos La misma Fe El depósito De la fe Que con todo cuidado Se fue pasando De generación Y si uno Ve la historia De la iglesia Es una sucesión Interminable De concilios Anastemas Inquisición Le queman A los herejes En las hogueras Hacían librados Guerras Por verdades De fe Empiezan los teólogos A discutir No bueno Pero si procede El padre Del hijo Del puerito santo Como es esto Y vos decís Bueno están discutiendo Uno es importantísimo Porque Porque todo ese enorme empeño Todo ese estudio Y todas esas peleas Y todas esas Es porque es central Guardar Conservar La pureza De la fe Porque eso es de Dios ¿No? Como dice San Pablo Llevamos este tesoro En vasijas de barro Nosotros Somos unas vasijas de barro Pero lo que llevamos Es un tesoro Como ustedes tengan chicos El día de mañana Y ojalá que tengan muchos Les van a enseñar Lo que les enseñaron A ustedes ¿Y qué les van a enseñar? ¿Le van a enseñar algo Corrompido? ¿Una mentira? ¿Una verdad de fe adulterada? No Cuando pican chicos No le van a decir Che guarda Porque hay muchos platos voladores No le van a hablar de eso Le van a hablar Del ángel de la guarda Le van a hablar De nuestra señora Le van a hablar De que Nos esperan cuatro cosas Que son muerte Juicio Cielo O infierno Santo Tomás de Aquino Se preguntaba En la Edad Media Si era lícito Condenar a muerte A un hereje ¿Saben lo que es un hereje? Es un tipo Que falsifica la fe Lutero por ejemplo Si es lícito o no Y dice que sí Santo Tomás de Aquino El doctor común de la iglesia Dice que sí ¿Por qué? Porque dice Si se condena a muerte El que falsifica la moneda Imagínense un tipo Que falsifica la fe La fe es mucho más valiosa Que el dinero Ya de entrada San Pablo Con esto Se pone fullo Si uno lee las cartas De San Pablo Va a encontrar Que vuelve una y otra vez Sobre este tema En Gálatas por ejemplo Me maravillo De que tan pronto Os apartéis De lo que se llamó Por la gracia De Cristo Y os pasáis A otro evangelio Uno dice ¿Cómo otro evangelio? Y continúa él No es que haya otro evangelio Sino que hay quienes Os perturban Y pretenden Pervertir El evangelio De Cristo ¿Por qué? Esta es la principal Obra Del diablo Pervertir Corromper Adulterar Falsificar Manchar La fe católica Y San Pablo No se lo permite A nadie Y dice Aun cuando nosotros mismos O un ángel del cielo Os predicase Un evangelio distinto Del que os hemos anunciado Sea anatema Sea maldito Sea excomulgado Y insiste Termina de decir eso Y insiste de vuelta Lo dijimos ya Y ahora vuelvo a decirlo Si alguno Predica un evangelio Distinto Del que recibisteis Sea anatema El primer papa San Pedro No es menos vemente Cuando habla De los ignorantes Y superficiales Que deforman Las doctrinas De San Pablo Dice Como lo hacen Por lo demás Con las demás escrituras Es Para su propia ruina Por eso hay que defender La fe El depósito de la fe Hasta la muerte Si uno tiene fe Va a defender esa fe Y curiosamente Esa fe Lo va a defender a uno Hay un ida y vuelta en esto Pero que no se toquen Las verdades de fe Si Cristo está presente En cuerpo, alma, sangre Y divinidad En la Eucaristía Pues ponerse de rodillas Porque si es verdad Me voy a poner de rodillas ¿Por qué me voy a poner de rodillas? Ahora va a decir No, no Esta es una presencia distinta No, no Está en cuerpo, alma, sangre Y divinidad Y yo me voy a poner de rodillas Y esto no se toca Y el que toca esto lo mata Por supuesto que la fe Nos trae noticias De cosas muy misteriosas Muy raras Muy subidas Es una ciencia muy subida La de la ciencia de la fe Yo me he pasado Buena parte de mi vida Leyendo y hablando De estas cosas Y pensando Yo diría que cada vez menos Pero es muy importante Eso de pensar la fe Pensar ¿Cómo es esto? Ah, ah, ah Y tomarse en serio Las objeciones De los elejes De los paganos Tomarse en serio ¿Cómo puede ser? Si Dios es bueno ¿Por qué sufren los inocentes? Y si esto es así Porque aquello Tomarse en serio Y averiguar Y soportar La perplejidad ¿No? Muchas veces uno no tiene respuestas Sabe por la fe Que esto es así Ah, ¿cómo se aplica este caso? Bueno ¿No? Como tal eso Que Castellani llamaba La interminable crucifixión interna La perplejidad Bueno, no sé Un día averiguaré Un poquito Voy a averiguar Ya Algo voy viendo Ahora Si no piensan Sobre esto Si no piensan Sobre las verdades De la fe La fe se les muere Se convierte En fe en muerte En minarte En repetida Automáticamente ¿No? En el creo Eh, creo en la comunión De los santos Una vez estaba En un trabajo Y me dice Un ingeniero de Verón Me dice ¿Vos qué das En la facultad De la echélogía? Ah, ¿de qué les hablás? Que se yo Hoy les hablé De la comunión De los santos Ah, la comunión De los santos Si, viste Que se dice En el creo Creo en la comunión De los santos Bueno, ahí expliqué Eso en el chaco Ah, ah, ah ¿Y qué es la comunión De los santos? Y le digo Tuve una inspiración ¿Cuánto tiempo me das Para que te explique? Un minuto Hay que pensarlo así Pensar y reflexionar Sobre eso Piensa en lo que dice Santo Tomás El más pequeño conocimiento De las cosas Más altas Vale infinitamente más Que el más extendido Conocimiento De las cosas bajas Ustedes vieron que Que la gente Sabe de todo Hay tipos que saben De auto De fútbol Saben De barcos Saben De casas Saben De ingeniería Saben De computación Saben De viajes Saben De turismo Y su fe Su fe Es lo que aprendieron Cuando tenían 5 6, 6, 7 años Para la primera comunión Y ahí se quedó Eso es lo que saben Son como Un engendro Como un enano Con cabeza enorme No tiene sentido La fe nuestra La tenemos que conocer A la edad que tenemos Como dice San Pablo Cuando yo era chico Jugaba como chico Pero ahora que soy el grande Ustedes tienen que tener La fe de la edad que tiene Tienen que averiguar Tienen que pensar Tienen que usar la cabeza Porque si no Te muere Te convierte en una cosa inerta Se repite automáticamente No sirve Y sin la fe Es imposible agradar a Dios Piensen ustedes que Nosotros somos deudores De una cultura La famosa cultura cristiana La gran raza blanca Que dice Vélox El gran occidente ¿Cómo se hizo ese occidente? Cuando uno ve La arquitectura Las catedrales La música de Bach Los cuadros de Caravaggio ¿No? Entonces es un tesoro enorme Que habla de la fe De la fe de las generaciones antiguas Pero yo soy la fe viva Y la fe pensada Voy a hacer un cuadro Con mi fe O voy a hacer un tejido Con mi fe O voy a hacer una Una iglesia Con mi fe ¿Verdad? O voy a componer Una sinfonía Con mi fe Fe viva Fe actuante Fe que Que se refleja En cómo uno Camina Cómo se viste Cómo se comporta Cómo habla Cómo canta Las poesías Que escribe Todo Porque es fe viva Porque uno está pensando Lo está pensando Ah, ah, ah Así que la vida es corta Sí No voy a morir Y sí Y después me van a juzgar Y sí Bueno, ¿qué tengo que hacer En este poco tiempo? Me cae Y bueno, fíjate Flaco ¿No? Y eso permanentemente ¿No? Dejarse adormecer Por los celulares Facebook O lo que sea Pensar por la fe Sobre todo porque Cristo No sé Se pronunció Enigmáticamente En el Evangelio Y dijo una vez esto Cuando vuelva El Hijo del Hombre ¿Acaso hallará fe Sobre la Tierra? Lo formuló Interrogativamente Castellani dice que sí Habrá fe verdadera En pocos Los cuales Sobrarán a toda furia Y habrá en la mayoría Falta de fe Y adulteración De la fe Herejía Y apostasía El texto griego dice ¿Pensáis que viniendo Encontraré la fe Sobre la Tierra? La fe Estará como desaparecida Dice Castellani Pero los pocos escogidos Que quedarán Orarán de tal modo Que lo harán Retornar a Cristo Además La fe Ayuda A Comportarse Bien Y a ver Cómo son las cosas ¿No? Los antiguos decían Que con la fe Uno ve Sub specie eternitatis Ve desde la eternidad Cómo son las cosas Porque si no No sabemos cuánto vale Qué importancia tiene Si cambia o no el auto Qué importancia tiene Si puedo ir con mis amigas De vacaciones En el verano O no Cuánta importancia Tiene esto O lo otro Cuánta importancia Tiene rezar O no rezar O un sacrificio O no Cuán importante Es ir a visitar A la tía Tota Que está en el hospital Ahora pasando la mal Y nadie va a visitarla Cuánta importancia Bueno Todo eso No se puede medir Sin la fe Pero con la fe Uno tiene En perfecta escala Esto es más importante Que esto Después dirá Bueno Me da fiat A la tía Tota Y prefiero ir a lo de fulano Y van a tomar unos mates Y vamos a tomar sol Porque prefiero eso Pero por lo menos Uno sabe que Debería ir A visitar A la tía Tota Como dice Luis Creo en el cristianismo Como creo en el sol Que ha salido No solo porque veo Al sol mismo Sino que por él Por el sol Veo todo lo demás Voy terminando Ahora mismo En este instante Que yo les hablo Con la mayor reverencia Que puedo Acerca de este depósito De este tesoro Que hemos recibido Para custodiar Ahora mismo Hay muchos Que se empeñan En rebajar La fe De nuestros padres En aguarla En adulterar Las puras aguas Del bautismo Ahora mismo Hay quienes Ensucen la fe La degradan Y les deliberadamente La mezclan Con fábulas De viejas O doctrinas O doctrinas O doctrinas heterodoxas Ahora mismo Ahora mismo Hay quienes La ponen En ridículo O la fraccionan Silenciando partes Esenciales Callando doctrinas Centrales Cuando no negando Su verdad Y su fuerza Son muchos Son muchos Los que así proceden Y muchos De los que así proceden Tienen por Incumbencia específica Custodiarla Guardarla Venerarla Conservar su pobreza Protegerla Es defenderla De todos los ataques Que recibe A diario Ataques procedentes De muchas partes De muchos Y de muy diversos Enemigos Pero Al mismo tiempo Ahora mismo Ahora que les estoy hablando Hay muchísimos cristianos En diversas partes Del mundo Que padecen Todas clases De contrariedades Por ser fieles A su fe Gente que pierde El trabajo Que es humillada Que es desposeída Que es expulsada Por razón De su fe Hay muchísimos cristianos En el mundo entero En los días Que corren Que entregan Incluso Su propia vida Por defender La fe Son los que dan Testimonio De sangre Y en los días Que corren Se cuentan Por millares Así que señores A sus puestos En el año 1616 En el norte De Inglaterra Los protestantes Metieron preso A un tejedor Muy humilde Del pueblo Se llamaba Roger Reno Es raro Es raro El reino Se escribe W R E N O Bueno Supongo Roger Reno Dulce de la María No sé cómo se pronunciaría Lo agarraron Lo agarraron a este tejedor Porque el tipo Dijo que era católico Le dijeron Bueno firma acá Apurás de la fe católica Y listo Y zafás No Yo soy católico Entonces Montaron el cadalso En el pueblo El tipo Subió las escaleras Y lo colgaron Pasó una cosa rara Y es que se rompió La soga Y el tipo Cayó al piso Del cadalso Así De madera Como Inconsciente Cuando se le acerca El sheriff Ahí Agarrar El tipo Vuelve en sí Cuando vuelve en sí Va corriendo Sin que nadie le diga nada Sube de vuelta A la escalerita Y se pone de vuelta En el lugar Para que lo ahorquen Y el sheriff le dice Pero Tanto apuro Tiene usted Señores En que lo ahorquen Y el tipo dijo Si usted hubiera visto Lo que yo vi Usted también Vendría conmigo Se cumple En él Lo que le había prometido Cristo A San Bartolomé Todavía verás Más Pero Como él era inglés Roger Renan Este tejedor Y es un aliado Nuestro Porque está en combate En la iglesia Triunfante Aliado nuestro De las iglesias militantes Me gustaría terminar Con una pregunta En inglés ¿Cómo podemos Possibly Estar Losing To Estar 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 Estar